Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sean bienvenidos mis queridos hermanos en este Día del Señor a la Eucaristía, nuestro lugar de encuentro con el Señor, de llenarnos de su fuerza, de su paz y de su amor. Saludo cordialmente a todos los hermanos que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio. Que el Señor les bendiga, les acompañe, que la Virgen María hoy interceda por todos nosotros. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo Santísimo de María, resucitado entre los muertos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Damos gracias a Dios en la Eucaristía, pero antes de dar gracias, pedimos para que el Señor nos perdone y tenga compasión de nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Elevemos al Señor nuestro canto de glorificación y de alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, por ejemplo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, tenemos aceite de nosotros. Señor, Dios, debería de nosotros, paz de la iglesia de nosotros, paz de la iglesia. La tierra basa a los hombres paz de buena voluntad, porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra basa a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron a sus padres, a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor, pues hoy la palabra del profeta Jeremías nos coloca una palabra que a mí no me agrada mucho utilizarla, pero que manda decir el Señor. Por su medio, maldito el hombre que confía en el hombre, y en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Y compara, que esa es la parte que a mí más me importa de este texto para reflexionarla junto a ustedes, la vida del ser humano como un árbol. Primero, ¿cómo es ese hombre que no confía en el Señor, sino que confía en el hombre, en el ser humano? Mucha gente cree que puede superarse por sí misma, que cree que a través de su razón puede alcanzar el máximo conocimiento, que cree que a través de su fuerza puede hacer todo, desconfiando o alejándose del Señor. Esa persona, ¿qué dice el profeta Jeremías? Como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. O sea, es una persona seca y vacía, el que se aleja del Señor y confía en sí mismo, en sus fuerzas y en su propia razón. Sin embargo, atención con esto, que es la parte más bonita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. ¿Cómo será esa persona que confía en el Señor, que sí le da cabida a Dios en su vida, que sí tiene espacio para la fe, que sí le da importancia a lo espiritual? No solamente se queda en lo corporal, porque es que nosotros no somos solamente cuerpo. Tenemos una realidad espiritual que hay que alimentar, que en realidad es la que le da vida al cuerpo. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. Entonces, en años de sequía, cuando haya dificultad, quiere decir, no se marchitará ni dejará de dar fruto. Fíjense ustedes la promesa que el Señor hace a los que confían en Él, a los que ponen también en la vida espiritual su fortaleza. Y lo compara un árbol, y un árbol lleva un proceso. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Primero es semilla, luego sale un tallo, luego salen las hojas, luego da los frutos, luego se vuelve algo frondoso. Pero ese es el proceso de la vida espiritual. Aquí, lo que nos quiere decir la Palabra de Dios, en resumen, es que debemos tener madurez espiritual. ¿Y cómo se alcanza eso? Con tiempo, con dedicación y con esfuerzo, con cultivo. La vida espiritual hay que cultivarla, dicen los grandes místicos y los grandes santos. ¿Y cómo se cultiva la vida espiritual? A través de la ascesis. Es una palabra rara. A través de la ascética, a través de la práctica de la virtud. El camino ascético es ese camino de perfeccionamiento, donde tú vas depurando en tu vida lo que tienes que depurar. Hay cosas que no te sirven, que te estorban. Un mal sentimiento, un odio, una mala manera de ser, un mal carácter. Entonces, hay que irlo depurando en la vida espiritual. Que si soy flojo para la oración, yo tengo que depurar eso, tengo que luchar contra eso, tengo que rezar más. ¿Cuánta gente me dice, a mí me da flojera rezar el rosario? No sé cómo vas a hacer. No sé qué método vas a emplear, si lo vas a rezar en el autobús o en el carro cuando vengas de regreso de llevar a los niños a la escuela, pero tienes que rezar el rosario todos los días. Porque tú misma o tú mismo tienes que obligarte a un camino ascético de perfección. Ah, entonces no me da ganas de rezar, entonces no rezo. No, tú luchas contra ese mal espíritu interior que no se motiva a la oración. Padre, mis reacciones son siempre violentas. Siempre respondo a trancaso limpio. Pues tú tienes que luchar y moderar eso, porque tú tienes que llevar un camino de perfección. Tú confías en el Señor y sabes que por tus propias fuerzas no puedes, pero con la ayuda de Dios y de la oración y tu esfuerzo personal, sale ese mal carácter. Porque ese mal carácter te impide llegar a la meta que es la santidad. O así podríamos decir de otras situaciones en la vida. Uf, hagan su lista ustedes, porque es que como cada uno somos distintos, por más que yo quiera ponerle todos los ejemplos que pueda yo tener de mi vida personal o de mi alrededor, cada cabeza es un mundo, se dice. Cada uno es distinto y cada uno tiene su manera de pensar y de obrar. Sin embargo, lo que sí es común para todos es que, como ese árbol plantado junto al río, los que confían en el Señor deben madurar en su camino espiritual y de fe para lograr obtener la meta, que es la santidad. Y ya Jesús nos va a explicar cómo ser santos en el Evangelio. Precisamente, el camino de la santidad es el camino de las bienaventuranzas. Jesús llama a dichosos a los que son desdichados para el mundo. Y a los que el mundo considera dichosos, Jesús les dice, ¡ay de ustedes! Entonces, quiere decir que la lógica y la dicha de Jesús está invertida. No son los pobres los más desdichados, los más excluidos, los más olvidados y los más abandonados. en el reino de Jesús son los más importantes porque precisamente ese reino es de ellos. No son los que tienen hambre a los ojos del mundo, si lo son, los desdichados, sino en el caso de Jesús, Él les hace una promesa, ustedes serán saciados. Y los que lloran ahora tendrán alegría. Si yo quiero ser santo, este es el proyecto, el camino de la santidad. Incluso Jesús nos dice, dichosos, siéntanse contentos cuando los persigan, cuando los aborrezcan, cuando los expulsen, cuando los maldigan y los insulten por causa del Hijo del Hombre. Y humanamente, ¿cómo se siente uno cuando alguien te hace alguna de esas cosas, te insulta, te maldice o te aborrece o te anda todo el tiempo recriminando? ¿Pero por qué tú tienes que ir a la iglesia? ¿Pero por qué tú tienes que rezar? ¿Pero por qué tú tienes que ir a misa? Qué fastidio, ¿no? Pues empezar por ahí, que tú tengas también ese tiqui-titaki siempre allí. Pero más allá del fastidio, uno se siente mal. A veces te sientes hasta como un gusano porque tú dices, bueno, ¿pero es que será que está mal lo que estoy haciendo? Para los ojos del mundo, sí, porque acuérdense, volvemos al tema, todo está invertido. Para el mundo es bueno lo que es malo. Hoy en día es chévere, es bueno, es sabroso lo que está mal visto a los ojos de Dios. Por eso Jesús también invierte su lógica. Y los que para el mundo son desdichados, abandonados y últimos, para él son primeros. Y los perseguidos entran en este grupo de los que para Jesús son privilegiados. Si a ti todo el tiempo te están alabando y te están diciendo qué bello eres, qué bella eres, qué bien haces las cosas, no confíes mucho. Porque quiere decir que hay algo que no está bien en tu cristianismo. Porque al final cuando Jesús dice los hay, dice hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan porque luego tendrán hambre. Hay de ustedes los que se ríen ahora porque llorarán de pena. Y hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque así trataron sus padres a los falsos profetas. Les echaban flores. Pero a los verdaderos profetas ¿qué hacía la gente? Los mataba. Valores invertidos. Entonces, mis queridos hermanos, es complejo ser cristiano en esta sociedad y en este mundo que los valores cristianos son para ellos retrógrados, son para ellos asfixiantes, son para el mundo opresores de la libertad. Pero es bueno todo lo que es malo. Es bueno ser infiel. Para el mundo es bueno hacer lo que te da la gana, el libertinaje. Para el mundo es bueno atropellar, agredir y maltratar, imponer ideas. Pero, mis hermanos queridos, nosotros, seguidores, discípulos de Jesucristo, amados de Dios, no nos fijamos en eso porque nosotros no queremos glorias humanas. Nosotros no necesitamos el reconocimiento de aquí abajo. No busquemos sentirnos bien y sentirnos incluso aceptados. Porque a nosotros qué nos interesa si somos aceptados o reconocidos o no. A nosotros lo que nos tiene que interesar profundamente es llegar a la meta que es la santidad. y la meta para la santidad este es el proyecto. Persecución, pruebas y sufrimiento en esta vida para luego gozar en la otra porque la vida eterna existe, es real. Y nosotros no podemos trabajar en función para aquí abajo. Mucha gente trabaja en función para aquí abajo, para resolver, para alimentarse, para tener lo necesario. Pero, ¿quién está trabajando para la vida eterna? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Quién está trabajando para tener su mansión en la gloria? Para llegar allá tenemos que ganárnoslo. ¿Y cómo se gana? Con esfuerzo, con ascesis, con superación del pecado, de los vicios y perfeccionamiento en la virtud. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Y ese es el camino que nos traza Jesús. Y poner en lo importante a los que Jesús hace importante, a los pobres, a los que tienen hambre y a los que lloran. Esos deben ser siempre nuestros preferidos, porque son los preferidos de Dios. Deben ser los preferidos de la iglesia, deben ser los preferidos de los creyentes. Si te persiguen, si te humillan, si te calumnian por tu fe, vuelvo y repito, siéntete dichoso. Estás en buen camino. Estás en la obra de Dios y muy posiblemente después de esta vida tendrás vida eterna. Las promesas de Dios se cumplen y Él hoy nos traza una senda y un camino de perfección. Meditemos esta bienaventuranza. Lucas es mucho más detallista que los otros evangelistas al presentar este discurso de Jesús y sintamos cómo Jesús hoy nos sigue llamando a ir contra corriente. El mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesús va a causar contrariedad y lo va a seguir haciendo, pero eso a nosotros no nos debe detener en la consecución de nuestra fe. Eso nos anima a seguir predicando y evangelizando porque el mundo necesita de Jesús, necesita de su mensaje, necesita del poder curativo de la fe y cuando me refiero a ese poder curativo no solamente me refiero a la sanación física sino espiritual porque recuerden la primera lectura, nuestros procesos y nuestros crecimientos no son solamente corporales sino también espirituales. que no confiemos tanto en nosotros mismos en nuestras capacidades y nuestras fuerzas porque ya sabemos que somos muy limitados sino que nuestra confianza como dice esa primera lectura esté siempre puesta en el Señor que Él sea nuestra gran fortaleza y que Él sea el gran motivador de nuestras vidas que a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día que resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oremos al Señor nuestro Dios dichosos los que ponen su confianza en Él por la Iglesia para que acierte a dar a sus bienes un destino pastoral y social roguemos al Señor Por los que acumulan riqueza insensibles al mundo de la pobreza para que al menos sepan que los pobres están a la puerta y aguardan roguemos al Señor Por los pobres los que pasan hambre los que lloran los despreciados para que puedan recibir el premio de estas bienaventuranzas roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que dedican su vida al servicio de los necesitados para que su dicha sea comprendida y su abnegación sirva de estímulo roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros aquí reunidos para que no caigamos en la tentación de confiar en el dinero como supremo valor roguemos al Señor Te lo pedimos Escucha Señor las súplicas de tu pueblo que pone su confianza en ti por Jesucristo nuestro Señor Amén La espigadora hace el sol El racimo que corta el brillador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la amistad y unión Somos trigo del mismo cerrado en el amor Un bolindo en la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un bolindo en la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Como grano que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte nos ayude Señor a conseguir nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Señor Tú nos has creado para que vivamos para Ti y nos amemos unos a otros Quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias Nos unimos a todos los que creen en Ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo Santo es el Señor mi Dios Dios del universo Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito Bendito El que viene El que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito, bendito, el que viene en el nombre del Señor. Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Señor, Tú eres santo, Tú eres siempre bueno con todos y misericordioso con nosotros. Te damos gracias sobre todo por Tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de Ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que Tú eres el Padre de todos. Él ahora nos reúne en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía a Tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte y proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de Ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos Su muerte y Su resurrección. Padre del Cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con Tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero Tú lo resucitaste. Él vive junto a Ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al final del mundo y en Su reino no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste y nadie tendrá que llorar. Tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de Tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a vivir y servirte cada día mejor. Acuérdate del Papa Francisco y de nuestro Obispo Juan Carlos, de todos los Obispos. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Y acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, con San José, su Esposo y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él. A Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, con fervor a nuestro Padre amado del cielo, con las palabras que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les deseo que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos. Dios, ten piedad, ten piedad, ten piedad, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felicen los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ese Hijo se queda con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Lo reconocemos y te adoramos, Señor. Te pedimos que ya que no podemos recibirte sacramentalmente, vengas espiritualmente a nuestro corazón. Te recibimos, te amamos y nos unimos a ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señora, viva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y devoción a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y las sillas van de vida meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré Ave María 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 Habiendo celebrado la fe en este Día del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos al Santísimo Sacramento. En Él vivimos en Él nos movemos En Él existimos, en Él vivimos, en Él nos movemos. En Él, en Él existimos. Amado Jesús, en Ti vivimos, nos movemos y existimos. En Ti vivimos porque eres la vida verdadera y nos prometes vida eterna si vivimos en este mundo a las bienaventuranzas. Si somos pobres de espíritu, desprendidos, aquellos que no necesitamos de nada material ni corporal para ser felices, aquellos que se llenan solamente con el amor y la presencia de Dios y que saben que sólo con que Tú estés en medio eso basta para ser felices. Amado Jesús, en Ti nos movemos porque eres nuestra fuerza, eres nuestro impulso, eres nuestra motivación. Amado Jesús, en Ti existimos porque ¿a quién más vamos a ir? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Sólo Tú nos das la gracia para permanecer firmes y fieles. Sólo en Ti encontramos crecimiento y madurez en nuestra vida humana y espiritual. Hoy te colocamos delante, Señor, a todos aquellos que queremos vivir las bienaventuranzas para alcanzar la meta que es el cielo y el fin que es la santidad. Amén. Amén. Yogén. Nos movemos en él. En él, existimos. Amén. Y la luz sigue bien.